Extorsión legal, columna de Carlos Dejar. En una columna de hace cuatro semanas titulada Efecto Cobra, hablaba de los incentivos perversos que se suelen crear cuando, de manera bien intencionada o quizás no tanto, se establecen incentivos o metas que terminan generando resultados indeseados distintos al supuestamente buscado. Traía colación el tema a raíz de la indignación que el pasado viernes 23 de junio me produjo la noticia de que funcionarios de la presidencia confirmaban la creación de un fondo internacional multidonante, que se encargaría de gestionar fondos para financiar a la guerrilla del ELN para así incentivarlos a dejar de extorsionar y secuestrar a civiles, mientras se negociaba la paz total con ellos. Todo esto mientras con cinismo alias Pablo Beltrán, uno de los jefes negociadores por parte del ELN advertía que seguirían secuestrando y extorsionando, aun mientras avanzaban las negociaciones. Pues bien, el pasado viernes 7 de julio el presidente Petro anunció desde Buenaventura que le pagaría un millón de pesos a 100 mil delincuentes por no matar. Es decir, un programa que solo en el primer año tendría un costo de 1.2 millones de pesos. Eso sí, con la condición de que entraran a estudiar al Sena. Lo primero que hay que decir es que no existen esos recursos en el presupuesto nacional. Por tanto, para cumplir esa promesa deberá incumplir otras o cobrarnos a los colombianos un nuevo impuesto para poder financiarla, algo así como una extorsión legal, pues nos la cobra el gobierno, actuando como intermediario de unos delincuentes que reciben ese pago a cambio de no matar. Pero entonces, si el requisito para poder cobrar ese subsidio es ser delincuente. ¿Qué cree el presidente que va a pasar? ¿Será que aumentarán o disminuirán los delincuentes? Y lo más grave de todo, desde la perspectiva ética y moral, ¿cuál es el mensaje que le estaría enviando a los colombianos y particularmente a nuestra juventud, cuando millones de jóvenes humildes y con mucho esfuerzo ya están estudiando en el Sena y no reciben ni recibirán este subsidio? ¿O qué sentirá un soldado que arriesga su vida por defendernos de esos criminales, pero que a cambio recibe un ingreso neto muy inferior? ¿Qué lógica y qué objetivo real habrá detrás de todo esto?